Ya pasaron muchos años Desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver Aún no puedo yo creer Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Tanto tiempo llevo buscando Y pregunto a la gente Pero nadie sabe de ti Y regreso a casa llorando Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor DJ Javier Valencia Javier Valencia Desde Ecuador para el mundo Para el mundo Javier Valencia Aún recuerdo las promesas Que de niños nos hicimos De amarnos toda la vida Y eso nunca olvidé Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Ya pasaron muchos años Desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver Aún no puedo yo creer Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, te lo pido mi amor Quédate, ya no me dejes Quédate, te lo pido mi amor Quédate, te lo pido mi amor Quédate, te lo pido mi amor Gracias.